Gracias, efectivamente, como una arbitrariedad calificó el ministro de la Juventud la muerte de al menos cuatro presuntos delincuentes al enfrentarse con miembros de la uniformada en este último mes. Entendemos que no, que son las formas democráticas del siglo XXI para respetar la vida de los jóvenes. El funcionario dijo estar a disposición de quienes son señalados por supuestos hechos delictivos para acompañarlos a entregarse ante las autoridades y evitar estos sucesos. En el caso nuestro, somos también instrumentos para que muchos jóvenes, y lo decimos acá públicamente, en caso de que un joven esté en conflicto con la ley y entienda que su vida se encuentra en peligro, muy bien me puede escribir a mí por las redes sociales, puede escribirnos y yo muy bien puedo entregarlo al jefe de la Policía Nacional, en este caso era TEN, ahora está el general Guzmán, con el cual tenemos muy buenas relaciones y que no se le vaya afectada su vida. Félix aseguró que desde la institución se respaldan las políticas que pretenden reducir el nivel de delincuencia, en especial en barrios populares del Distrito Nacional. Y entiendo que la 42, al igual como fue el ejemplo de la Comuna 3 en Medellín, es un ejemplo de turismo sostenible, comunitario, que ese joven que quizás antes se dedicaba a alguna acción ilícita, vamos a decir, ahora está haciendo mayores remuneraciones con un turismo comunitario. Vamos a ver cómo se maneja junto con el propio plato y claro que vamos a aportar nuestro granito de arena. El titular de la juventud habló previo a la inauguración de la exposición El Rostro Joven de la Historia, en la que se plasma la participación de la juventud en unos 30 eventos que marcaron la historia de la República Dominicana. El ministro llamó a los jóvenes a emular el ejemplo de liderazgo que han demostrado sus iguales en las luchas sociales. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.